Este reino está doñado Y eso tú lo sabes bien Los bufones se han quedado Y los reyes son de papel Este reino está maldito Solamente quedas tú Bien guardada en un bolsillo Con semillas de ataúd Este reino está de sombras Ven mi cuerpo va a explotar Ellos saben a quien nombran Hijo ilustre del disfraz Este reino de pasiones De exitismo y de conce Tiene el corazón deforme Como mi cuerpo sin piel Alma deja Lleva atrás al sol Alma deja Lleva atrás al sol Este reino destruido Tiene calles de algodón Tiene su voz en el ruido Y en la fauna a motor Este reino de destellos De lucierna, gas y alcohol Me da vida y me enferma Te vía en mi Valtón Alma deja Lleva atrás al sol 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 Dorme Dormí tranquilo Soñé en tu voz El de asesino Recordé el sueño Lo eché en mi bolsillo Para no olvidarte y no despedirme jamás, alma deja llevarte al sol, 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 alma deja llevarte al sol. Gracias.